Cuando uno de los bancos privados más grandes de Brasil decidió construir uno de los centros de datos más grandes del hemisferio sur, el integrador elegido por el banco contactó a Anixter para sacar el proyecto adelante. Anixter ha tenido una larga relación comercial con este integrador, pero este compromiso era diferente. Iba a ser grande, muy grande. De hecho, la orden de compra sería la más grande recibida por Anixter. El proyecto era complejo y el tiempo disponible para implementarlo era corto, así que se dividió en partes más pequeñas. Los retos de la importación a Brasil representaban una amenaza para cumplir con los parámetros clave de desempeño, importar productos a Brasil puede costar el doble que a otros países y la compleja calendarización debía cumplirse. En un proyecto de esta magnitud, cumplir con todos los detalles era crucial. Sin un socio conocedor y capaz, los detalles se hubieran perdido en un proyecto de este tamaño. Al aprovechar nuestra presencia mundial y nuestras personas con sede en Brasil, nuestra capacidad de mover productos internacionalmente y nuestros conocimientos sobre los negocios ciudadanos en Brasil, Anixter superó el reto con éxito. ¡Gracias! 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 Gracias.